Vamos a continuar entonces profundizando la información sobre lo que está ocurriendo en este preciso momento en la punta de línea de ERSA, camino a San Carlos. Tomamos contacto con nuestro compañero Sergio Antoniassi. Hola Sergio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les van? Buen día Andrés, Silvina, buen día para todas y todos. Aquí estamos ubicados en punta de línea de ERSA desde las 4 de la mañana. No circulan en este servicio del transporte urbano de pasajeros 20, 40, 50, 70 y 600. Son las líneas que no están circulando, no se está prestando el servicio. Estamos aquí con los delegados, con la gente de los gremios que se han juntado aquí porque la empresa no ha acatado una orden judicial de reincorporar a un trabajador despedido en 2019. ¿Tu nombre? Jaime Leonardo, yo soy el secretario general de UCRA. que es el gremio que agrupa a los choferes, es la Unión Conductor de la República Argentina. Somos un sindicato con 15 años de antigüedad. Bueno, nosotros teníamos 7 compañeros que se postularon para delegados, los cuales fueron despedidos dos días antes de la adicción de delegados. Bueno, se hizo todo por medio de la justicia. Salió un fallo judicial donde dice que lo tienen que recorporar el compañero por una discriminación sindical. El 3 de febrero quedó firme la sentencia, yo la tengo aquí en mis manos, al cual dice que el trabajador tiene que ingresar, vino por un oficial de justicia, todo, y la empresa se niega a reincorporarlo. Esto ocurrió en 2019. ¿Y la orden judicial cuándo llegó para la reincorporación? El 3 de febrero de este año. Y no ha sido incorporado, el trabajador es Fernando González. Fernando González, sí. Bien, ¿y por qué razón lo despidieron? Por una discriminación sindical, porque lo despiden sin causa. La cual la justicia, acá tengo mis manos, le otorga, le sale favorable para que la empresa lo vuelva a reincalar porque no tenía ningún tipo de causa lo despido. Bien, ¿cuál es la medida que están desarrollando aquí ustedes? Buen día. Buen día, buen día a la audiencia. Nosotros la medida de fuerza que estamos llevando acá, como bien lo decía el compañero Leonardo, es porque simplemente la empresa no está acatando una orden judicial en donde le está diciendo que lo tiene que reinstalar a nuestro compañero a sus tareas habituales. Jaime, ¿cuál es el argumento por el cual la empresa no reincorpora a Fernando González? No hay ningún argumento, ningún diálogo con la empresa. Hasta ahora nadie se ha presentado como para decir por qué no lo integran a sus tareas laborales o no acatan una orden judicial. Nosotros siempre estamos esperando el canal del diálogo por parte de la empresa. Hoy pedimos disculpas a los usuarios, entendemos la situación, pero hoy el responsable de que los usuarios hoy no tengan el servicio es la empresa, porque lógicamente no está cumpliendo con un fallo judicial. Entonces, por lo tanto, la responsabilidad es pura y exclusivamente de la empresa. ¿Ustedes han pedido dialogar con la empresa? ¿Han acercado a ustedes las partes? Sí, hemos tratado de mantener el diálogo y no hemos tenido respuesta. Por eso, lo hemos visto obligado a tomar este medio de fuerza, como así lo vamos a seguir haciendo si no tenemos una respuesta favorable, ya que tenemos un fallo judicial a favor del trabajador y esta empresa no lo está cumpliendo. Dicen que la justicia ordenaría desalojar el piquete aquí. Bueno, esperamos a la justicia. A un fiscal para que esto realmente se tome la seriedad que merece el caso. Por eso, nosotros estamos abiertos al diálogo con la justicia, con la empresa, para llegar a un acuerdo, que el acuerdo simplemente es lo que dice la justicia, la reinstalación de nuestro compañero a la fuente de trabajo. Gracias muchachos. Ahí está entonces, planteada la situación, lo que está sucediendo aquí. Esto es punta de línea de la empresa ERSA. Estamos en la avenida O'Higgins, el conocido Camino a San Carlos. Pero hace minutos, nada más, se ha dado a conocer el comunicado de ERSA, de la empresa ERSA Urbano Sociedad Anónima. Comunica que en el día de la fecha, siendo las 4.20 horas, se encuentra con total obstrucción en el ingreso-egreso a su predio de Camino a San Carlos, kilómetros 4,5, llevado a cabo por un grupo de 30 personas aproximadamente, sin identificación. Este episodio del cual desconocemos los fundamentos está impidiendo cumplir con el servicio público de pasajeros, ocasionando daños, no solo a la empresa, sino que más importante aún, al ciudadano. Es el comunicado que acaba de emitir la empresa ERSA. Habrá que esperar. Por lo pronto, la avenida O'Higgins está totalmente liberada. Esto hay que decirlo. No hay ningún inconveniente para el paso de los vehículos. Lo que está así complicado es el ingreso a la empresa ERSA y, obviamente, el egreso de unidades del transporte urbano de pasajeros. Los trabajadores y las trabajadoras en esta organización, los gremios que están aquí, CTA y demás gremios, la UCRA también, que nuclea a los choferes, están realizando esta medida de protesta. Piden la reincorporación de un trabajador porque la justicia así lo ha determinado a través de un fallo judicial. Volvemos con ustedes y estaremos actualizando esta información.